¡Hey! ¿Qué pasa familia de YouTube? Pues nada, primero me voy a presentar, para el que no me conozca, yo soy Chico Sánchez y este es mi canal. Pues nada chicos, quería dar las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, por todas las suscripciones, porque de verdad que no me esperaba tanto, no me esperaba, es que ni mucho menos el apoyo que estoy recibiendo en cosas de dos meses, mes y medio, casi llego a los mil suscriptores, le estáis apoyando mucho los vídeos, los son, me estáis dando like, estáis comentando, me estoy quedando muy alucinado. Quiero que sigáis así y yo para no desaludaros, seguiré subiendo vídeos todas las semanas. Así que aquí está el vídeo que os prometí, espero que lo disfrutéis, así que no me voy a liar más, vamos al lío, vamos con fuerza, vamos con energía y espero que os guste. Ya sabéis que si queréis saber lo que voy a subir ahora mismo, compartidlo, dadle a like y suscribiros. ¡Ahí vamos chicos! Pues nada chicos, empezamos, como ya os dije, no voy a defraudar, y esta vez vengo con dos super trucos, no uno, sino dos, que vais a alucinar, es unos trucos que tenéis que saber, así que si queréis saber cuáles son, quedaros hasta el final, porque no tiene desperdicio, así que vamos con el primer truco, atentamente, ¿vale? y quedaros con él. Bueno chicos, pues aquí el truco consiste, el primer truco, en coger un sticker, ponerlo en tu cara, por ejemplo, y que el sticker siga tu movimiento. Para esto vamos a coger la aplicación de TikTok, la vamos a abrir, vamos a hacer un vídeo, o coger uno que ya tengamos, ¿vale? Por ejemplo, aquí estoy yo, vamos a hacer un vídeo en movimiento, ¿vale? Por ejemplo, mira, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Esto lo vamos a hacer para que el sticker nos siga ahora. Ahora vamos a pausar el vídeo, una vez pausado el vídeo vamos a ir abajo a la derecha, vamos a pulsar la V, la pulsáis, ¿vale? y aquí os va a ir esto, vais a coger sticker, os saldrá el vídeo, le dais a sticker, ¿vale? y os saldrá todos estos stickers que hay aquí. Pues donde pone sticker, no emoji, donde pone sticker, pone emoji, porque si vais a emoji no os va a salir, así que donde pone sticker, pone emoji. Emoji, lo vais a escribir y vais a coger el que más os guste, por ejemplo, yo voy a coger este de la gafita, así que es el que más me gusta, vamos a darle, pues lo vais a pinchar una sola vez y os va a salir un menú. Arriba donde pone anclar, le dais a anclar, abajo pone otra vez anclar, le volvéis a dar, y aquí lo podéis mover con el dedito, para donde queréis, para arriba, para abajo, por todos los sirios. Lo ponéis en mi cara, por ejemplo en vuestra cara, lo ampliáis con otros deditos y ahí ponéis anclar, le dais a anclar y ahí se está procesando, se procesa, tarda un poquito, ¿vale? Vamos a esperar a que se procese, que eso suele tardar un poquito y ahí lo tenemos. ¿No ves? El emoji os va a seguir. Aquí sale un poquito, lo hemos hecho rápido, sale un poquito así mal, pero bueno, en verdad tiene que salir bien. Así que ese es el truco. Luego le dais a siguiente y ya tendréis vuestro vídeo hecho con vuestro emoji anclado. No es ninguna historia, es fácil, ¿vale? Y ahí lo tendréis hecho. Para los que habéis llegado hasta aquí, os traigo un súper truco. Este es el truco bonus, el que os regalo para que aprendáis y es un súper truco que seguro que no lo sabías. Así que quédate hasta el final y apréndelo. Pues nada chicos, para este truco vamos a ir a lo mismo. Vamos a coger la aplicación de TikTok, vamos a buscarla y le vamos a dar, la vamos a abrir. Aquí os saldrá esto, pues le dais a más, vais a hacer un vídeo o vais a subir uno que ya tengáis antiguo. Y aquí estoy yo, por ejemplo, yo le voy a dar aquí a mi galería y voy a coger un vídeo que tengo por aquí ya hecho, de esos activos que tengo por aquí. Por ejemplo, voy a coger este, le dais a siguiente. Y aquí está el vídeo, ¿qué pasa? Bueno, le dais a siguiente. Y aquí donde pone sticker, le volvéis a dar. Le vais a dar a sticker. Y donde pone aquí lo de las fotos, a galería, le vais a dar. Ahí, ¿lo veis que pone el marquito de la foto? Ahí, le dais. Y os saldrá esto, vuestras fotitos. Por ejemplo, yo voy a coger esta, que me gusta. Abajo pone, cargar para emitir. Le dais abajo, a cargar. Y empieza a cargar. Y ha eliminado el fondo de pantalla y se quedaría lo que es esto nada más. Y le dais a aceptar. Aceptáis y se os quedará un sticker de vuestra propia foto, o vuestro propio sticker personalizado. Lo podéis poner donde queráis, en vuestro propio vídeo. Aquí, arriba, abajo, lo hacéis más grande, más pequeño. Yo, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Y si luego lo pulsáis, lo podéis anclar también. Y podéis hacer vuestro propio sticker en movimiento. O sea que este truco es igual que el primero que os he enseñado. Es el segundo, pero con una mejora. Así que, ahí lo tenéis. Bueno, los que os habéis agregado y os habéis quedado aquí hasta el final, habéis aprendido dos pedazos de trucos. Y los que no, os invito a ver de nuevo el vídeo. No tiene desperdicio. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Que lo compartáis para que te pueda ser de utilidad a más personas como vosotros que están empezando. Que sigáis así, apoyándome. Sobre todo, suscribiros si no estáis suscritos. Compartid el vídeo a no poder más. Y nada, no tengo nada más que decir que estoy muy orgulloso de la comunidad que estoy formando. Que no os voy a defraudar y aquí seguiré. Así que, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias!